Ok, así que seguimos con lo mejor del espectáculo en escenario Aquí en Córdoba, Argentina Saludamos a este hermoso público A la familia Santa María ¿Dónde está la familia? ¡Seguimos! ¡Sodio! ¡Wow! ¡Llamamos! ¡Llévalo a tu barrio! Si me vienen a elegir una vez más Yo elegiría sin pensar Que no hay nada de contar Y que no existe ni motivo ni razón Para dudarlo de un segundo De que te ha sido lo mejor Que sucede este corazón Y que en el cielo en tuyo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta que daré deuda contigo mismo Y todavía pregunto si te quiero ¿Cómo? ¿Tú de qué vas? Y si es un minuto de mi tiempo Que no me mata por el pensamiento Y todavía pregunto si te quiero ¿Cómo? No dudes más Que te lo he enamorado No tengo nada Y yo todo te doy Todo te lo he enamorado Todo te lo di Todo te lo di Todo te lo he enamorado Todo te lo he enamorado Todo me da, todo me da Todo me da Todo me da Díselo Ay, 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 ay You are Yo llego el amor Con otra persona De mi corazón Por siempre tuyo es Ahí nomás Dile Mi cuerpo se da Que el alma perdona Tanta soledad Quiero que te cuentes conmigo Vente para acá, vente Por siempre tuyo es Y ahora mira, mira Contaré que es amor Amor Juraré que es pasión Pasión Y diré lo que siento Con todo el cariño Y en ti pensaré Te daré corazón Seré todo emoción La verdad es que vivo si vivo pensando Si te olvidaré Cuando a fin acabo La ilusión que inventé Te diré lo que siento Con todo el cariño Y en ti pensaré Te daré corazón Que aprendí Que aprendí No lo sé Es que entonces Que empecé a sentir El amor Y ahora Sigue dentro de mi peso Y vivo recordado Cuando pienso en ti Yo siento que te estoy amando Y cuando llegas el deseo Es tu nombre al que llamo Baby, yo te amo Baby, yo te amo Puede que no seas tú Pero esa tía que llamo Mira como si viene la metralleta Ahora Muevelo como anoche Como anoche Como anoche Como anoche Como anoche Como anoche Mira, mira No puedo dejar de quererte Pensarte Llamarte No puedo dejar de quererte Se ganó su whisky Pensarte Ahora Amarte Vamos, vamos Vamos Oh, oh, oh No dejes de amarte Oh, oh, oh No dejes de amarte Oh, oh, oh No dejes de amarte ¿Dónde están los aplausos fuertes? Oh, oh, oh No dejes de amarte ¿Dónde están los aplausos fuertes? ¿Cuál es tu nombre? Tu nombre Joaquín Joaquín Joaquín, con mucho cariño Lo pienso que No son tan inútiles La noche que te di Dímelo chavango De marcha así que Yo no intento discutir Pero lo sabes y lo sé Y al menos quédate Solo esa noche Prometo no tocarte Estás segura Ya veces que me estoy sintiendo solo Juego no con esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abre a tu paraíso Se dice que Mira Por cada hombre Hay uno como Mueve Pero mi cintura Ojalá tuviera esa cintura Por culpa con alguno Igual que yo mejor no dudo Porque esta vez agachan la mirada Me pide Que sigamos siendo amigos Ya amigos Para que Maldita sea Un amigo Lo perdono Chengo Pero te cuidamos Puede parecer banal Mi cintura Como dice Si hay una cosa Que Yo no te he dicho Sándalo Que mi problema Sabes que Se llama Cintura Despacito Solo coges Tú me ves Y se ve Tú Dios mío Este muchacho Para sentirme Un poco más seguro Si no vienen y deciden Que he fallado Recuerda que también a ti A perdonar Joaquín Mira ¿Quién cambió tú? Dicen lo siento No te quiero Si todo está bien Si todo está bien Dime que es lo que te choca Dime que es lo que te choca Petito Petito Mira Mira como dice Mira 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 Muevelo A tu cober A tu cober A tu cober Como a noces Joaquín Tú no quieres que te toque mamá A tu cober A poco que te mire A tu cober Pero mira con Joaquín Pero mira con Joaquín Al, 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 al Go Para abajo Joaquín Si tú no vas a verlo 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 Dime que es lo que te choca Quiero los aplausos Bien fuertes para Joaquín Fuerte la palma para ¿Dónde están esos aplausos? Tiene que sentirse Córdoba Por favor Los aplausos fuertes para Joaquín Dios mío A este muchacho Yo me lo llevo para allá Lo llevamos Lo llevamos ¿Con cuál? A ver Con cualquiera Seguimos con la mejor Chicos